Profesor Hugo Monroy Rubio, director del Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito. Sí, el día de hoy tuvimos la plática de la directiva de Jaguare de Chiapas, el cual están entusiasmados nuevamente en visitar tierras rosaritenses y quieren venir a entrenar el día de mañana y pasado mañana. Hacemos esta extensiva a la comunidad para que vengan y los vean. Vienen jugadores diferentes a los de la vez pasada. Por ahí tenemos a quienes tenemos al rifle, a Matías Bozo, al rifle Andrade. Y lo que queremos es que los futbolistas, más que nada los niños que les gusta este deporte o cualquier afición a otras disciplinas que nada más sean amantes del deporte, vengan y convivan un poquito, vean el tipo de entrenamiento que tiene un futbolista profesional y que al término de su entrenamiento ellos van a estar disponibles para fotografiarse con la afición y igual tomarse autógrafos. No se va a tener ningún cobro extra, es la entrada normal hacia la unidad André Luna Rodríguez y pues aquí los vamos a tener y hay que cubijarlos y que cada vez haya más equipos que estén entusiasmados en venir aquí a Playas de Rosarito. Bueno, la primera vez que ellos vinieron fue a través del profesor Chuy, por medio de él lo trabajamos así como parte de la directiva de Cholos y se hizo el arreglo para que ellos vinieran. Al venir pues les habían comentado que estaba muy lejos de Tijuana, que les trataban de, pues que tuvieran algún temor por venir aquí a Rosarito cuando se hace, cuando mucho, media hora por el tráfico ya están aquí. Vinieron y vieron el campo, de hecho se entusiasmaron por el tipo de instalaciones que tiene Playas de Rosarito, así lo mencionaron, que sabemos que, y así lo dicen ellos, que en Chiapas, en municipios no hay este tipo de complejos y que nosotros pues lo tenemos, y que ellos están admirados por este tipo de instalaciones y pues por ello Baja California es uno de los mejores a nivel nacional en Olimpiada Nacional. Y pues ahora vamos a recibirlos aquí a que entrenen, les gustó bastante, de hecho tanto que les sirvió y pues uno de los pocos visitantes que le ganaron a Cholos, yo pues soy aficionado también al fútbol, le voy a Cholos, pero aquí lo que tenemos que hacer es que la afición tenga contacto directo con futbolistas profesionales, y entre más equipos vengan pues mejor. Recordamos para que vengan, vengan y convivan con ellos, mañana a las 4 de la tarde estarán arribando en su camión de jaguares, y pasado mañana estarán a las 9 de la mañana. Entonces por si alguien dice, no, es que yo nada más trabajo en turno vespertino, se viene en la mañana, pasado mañana, y si trabajan en la mañana, pues vénganse mañana en la tarde y disfruten de cómo entrena un futbolista profesional. Pues está, pues como hemos visto, Cholos no le está yendo muy bien, se está conformando el equipo, pero esperemos que en casa pues logre un buen resultado, no, si no, no que venga jaguares vamos a hacer que no le vayamos a Cholos, le vamos a Cholos, pero por ser regionales, pero también les vamos a dar un buen recibimiento también como se merecen a jaguares de Chiapas. Cholos.